En presencia de las Fuerzas Vivas de la Provincia de Colón, el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó hoy la ley que adopta el Plan de Desarrollo Integral de Colón y se crea la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón. La ley surge de una reunión entre el Presidente Cortizo y dirigentes de la Coalición por la Unidad por Colón, Cuco, el 5 de noviembre del 2021. Este plan consiste en la visión consensuada del proceso de desarrollo integral de esta provincia, la identificación de los problemas, las vinculaciones con el modelo económico vigente y establece los cambios estructurales y los grandes lineamientos para generar acciones concretas a cerrar la brecha entre la situación existente y la vida consensuada. En mi corazón hay algo muy especial para la provincia y poder hoy sancionar una ley de esta magnitud con esa visión, con ese compromiso de los colonenses y de ser la primera provincia, primer territorio que se pone de acuerdo en un Plan de Desarrollo Integral de abajo hacia arriba. Cuando digo de abajo hacia arriba, que viene del territorio, viene de las comunidades. Lo que sigue ahora es, estimado periodista, es reglamentar ahora la ley, por un lado, y por otro lado, poner en funcionamiento la Corporación para el Desarrollo para que inmediatamente empecemos a hacer ahora ya no el plan, porque el plan está hecho, este es un plan estratégico, ahora hacer los planes operativos para concretar cada uno de los proyectos y propuestas que están en ese plan. Y el contrato minero, tras sus modificaciones, debe ser aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados por los beneficios que representa a la población. Así lo considera Guillermo Salazar, director del Instituto para la Planificación y el Desarrollo. Es un recurso natural que la República de Panamá no debe despreciar su aprovechamiento y su desarrollo. El recurso natural, así como los bosques, como el mar, como el agua, están los recursos minerales. Y nuestros recursos minerales deben ser aprovechados para beneficio de la sociedad panameña. Se ha dado una revisión de los términos anteriormente pactados, se ha mejorado nuestro juicio enormemente y por eso debe ser considerado para su aprobación por la Cámara Legislativa.